Steposol Med10U es el nuevo surfactante diseñado para sustituir a los solventes desarrollado por Stepan Company. En las siguientes demostraciones podrá observar cómo este químico puede reemplazar a solventes como el cloruro de metileno, de limoneno, glicóeteres, N-metilpirrolidona y el alcohol bencílico con un sistema surfactante a base de agua. Este surfactante no iónico utiliza las propiedades de limpieza del surfactante para superar la fuerza de muchos solventes poderosos. Steposol Med10U está destinado para su uso en áreas como Remoción de pintura y grafitis. En una formulación prácticamente a base de agua, después de 15 minutos de exposición, la constitución de Steposol Med10U puede regresar las paredes casi a su estado original. De igual manera, sobre el material de las señales de tránsito, la formulación de Steposol Med10U permite que la pintura se pueda quitar fácilmente al romper la adherencia con la superficie. Después de unos cuantos minutos de exposición, será capaz de remover pintura en aerosol tan fácilmente como limpiar su mostrador. Limpieza de brochas Se realizó una prueba con brochas de pintura cubiertas de látex seco. Se comparó con un solvente de hidrocarburo, remojando las brochas por dos horas. La brocha sumergida en la fórmula Steposol Med10U volvió casi a su estado original, mientras que la brocha en el solvente de hidrocarburo permanece inservible y cubierta con pintura seca. Eliminación de adhesivos En una formulación a base de agua, Steposol Med10U retira una amplia variedad de químicos adhesivos en pocos minutos. Los formuladores ahora pueden dejar de usar sistemas de solventes peligrosos y cambiarlos por una solución de limpieza surfactante acuosa que les permite lavar adhesivos secos. Limpiadores multiusos para cocina A un nivel de carga menor, Steposol Med10U aumenta significativamente la potencia de limpieza de las manchas del hogar. Los formuladores ahora pueden sustituir los solventes de compuestos orgánicos volátiles y etoxilados de bajo HLV a la mitad, usando Steposol Med10U. Al mismo tiempo, los formuladores pueden mejorar la seguridad de los usuarios al disminuir la alcalinidad para que sea neutra a moderada, mientras crean una solución de limpieza rápida y eficaz. Limpiador de horno La fórmula de Steposol Med10U lucha contra los aceites horneados usando la tecnología surfactante para igualar la potencia de los solventes fuertes y los agentes alcalinos. La fórmula Steposol Med10U, con un pH de 11.5, supera al limpiador con un pH de 12.5. Limpieza de metales. Para la limpieza de metales, con un cuarto del nivel de carga, Steposol Med10U remueve la grasa usando la tecnología surfactante para superar la potencia de los solventes fuertes. Aquí, una fórmula diluida en agua supera a los solventes comunes como el de limoneno. Stepan Company se complace en ofrecer Steposol Med10U como la solución surfactante a la sustitución de solventes. Cuando es formulado apropiadamente, Steposol Med10U es lo suficientemente fuerte para usos industriales, pero lo suficientemente seguro como para ser usado en la limpieza del hogar. Nos complace presentar esta nueva tecnología en el mercado. Por favor, visite nuestro sitio web para obtener mayor información en www.stepan.com-steposolmed. www.stepan.com-steposolmed.